El Aeropuerto Internacional de Cancún concentró más del 46% de las llegadas de turismo internacional a México, al recibir 3.887.000 turistas de los 8.320.000 que llegaron al país. Es el primer lugar con la mayor llegada del turismo vía aérea. Según datos de la Secretaría de Turismo Federal, de enero a agosto del 2021, cinco aeropuertos del país concentraron el arribo de 7.613.000 turistas internacionales a México, lo que significó 2.824.000 más que el mismo periodo del 2020. El listado de los cinco aeropuertos con mayor llegada del turismo internacional vía aérea es encabezado por Cancún, que registró el arribo de 3.887.000 turistas, esto es el 46.7% del total. Además, esto representó un 77.9% más de los que llegaron de enero a agosto del 2020. Las nacionalidades con mayor llegada vía aérea a México provienen de Estados Unidos, Colombia y Brasil, seguidos de España, Ecuador, Canadá, Venezuela, Francia y Alemania. Según Datur, la llegada del turismo estadounidense en el periodo de enero a agosto se incrementó en un 112.3% respecto al mismo periodo del 2020. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Abigail Rangel.